El que entiende esto, amigo, ya, ya. ¿Planes de compensación? Sí. Fórmulas, ecuaciones, matemáticas actuariales, funciones, ¿ok? Logaritmos. Es un plan de compensación. Multiplica esto por esto por unos puntos y da esto. Coge esa base y progresa la en base 6 y da esto. Coge esa base y progresa la en base 6 y da esto. Y al final, ¿tú qué cheque quieres tener? Este. Pero para poder tener este, tienes que entender que el cheque de la derecha, ¿ok? Está condicionado al número de personas de la izquierda. Eso significa que no hay cheque si primero no hay personas. Por más logaritmo, progresión geométrica, base 6, actuarial, que paga, que esto, que le dito, que quita, que pone. Amigo, personas. Personas. Entonces, tú tienes que entender que para poder triunfar con personas, necesitamos aprender un concepto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Se llama, se llama PAE. Principios de alta efectividad humana. Y la efectividad humana no está en el conocimiento. Está lo que siente con relación a ese conocimiento. Los sentimientos te mueven. El conocimiento no. Ojo con eso. La vida es movimiento. Lo decía el mentor. Es imposible que alguien que captura la visión, no vuelva a esa captura. ¿En qué? En movimiento. No en lógica ni en conocimiento. Tenemos que entender al ser humano. Y tienes que entender que somos emocionales. Entonces, amigos, ¿qué plan? Ni qué plan. Ni qué plan. El plan es bueno. Punto. Pero es una fórmula matemática que se volverá vivencias, dinero, logros, resultados, en la medida que tú entiendas que Social Economic Networkers no te ofrece un plan de compensación. For Life te ofrece un plan de compensación. Nosotros te ofrecemos un programa de compensación. Y uno dirá, Perotti, sí, ajá. ¿Y cuál es la diferencia? Un programa de conocimiento, un programa de compensación te da el conocimiento, te brinde el ambiente, la infraestructura, la logística, las herramientas para que tú vuelvas ese plan de compensación en resultados. O sea que el plan de compensación es una fórmula inerte que puede estar absolutamente en ceros, aún existiendo. Recuerda que un producto en matemáticas necesita por lo menos dos factores. Y cualquier número que tú pongas a la izquierda de ese producto, pon el número más grande, más grande, pon 4, 5 billones de dólares. ¿Solamente multiplícalos por el cero de la ignorancia? ¿Y eso hará? ¿Y qué es cero? Cero significa el no haber entendido que un plan de compensación no hace nada a menos que lo vuelvas un programa de compensación. La frase no dice, el poder está en las oportunidades. No, el poder está en el conocimiento de cómo maximizar esas oportunidades. Si fuera así amigos, todos viviríamos celestializados y santificados porque una Biblia hay. Una Biblia hay. ¿Pero qué pasa cuando tú no quieres vivirla? Si la Biblia existe, no hay resultados. Y si no hay resultados, no hay frutos. Y recuerda que el conocimiento que nos sirve es aquel que vuelve todo lo que sabemos frutos. Dios no dijo, por su inteligencia los conoceréis. Dios no dijo, por su sabiduría los conoceréis. Dijo, por sus frutos. Frutos. Tiene que ver con nuestro programa de compensación. Y te voy a decir algo que quizás ahorita te dejo el derecho que lo puedas dudar, que no lo puedas entender o introspectar. Pero con el tiempo lo irás entendiendo. No existe en el mundo del network marketing un programa de compensación como el del social economic network. No hay. No hay. No hay. Y si usted verdaderamente hubiese entendido que es el programa de educación el que me da los resultados, debería haber aplaudido más fuerte. Debería haber aplaudido más fuerte. Siguiente. Rápidamente. Un programa de compensación. ¿Qué te ofrece? Que exista solidez económica. Que los dueños y los objetivos tengan experiencia. La filosofía, la estrategia y mercadeo. El tipo, el producto, el plan de compensación, la estructura de pago y equipo. Pero eso, ojo con eso. Mira, mira la totalidad. Sin sistema educativo no hay programa. Solamente hay qué? Plan. Solamente hay qué? Plan. Entonces tú, desde tu sabiduría, deberías decir, ajá, entonces tengo que volver ese plan en resultados. Para ir terminando. Siguiente. Amigos, ¿dónde creen que estamos? Diez. Nueve. ¿Dónde creen que estamos? Ocho. ¿Dónde creen que estamos? Siete. ¿Dónde creen que estamos? Cinco. ¿Dónde creen que estamos? Cuatro. ¿Dónde creen que estamos? ¿Dónde creen que están? No. Estamos en la cuenta regresiva. Mira lo que te esperan en la próxima década. ¿Estás preparando? ¿Te estás preparando este año, amigo? Sí. ¿Te estás preparando, amigo? Sí. Sí. Respóndame que como que se están sintiendo. ¿Te estás preparando? Sí. ¿Quién verdaderamente se está preparando? Así, con sinceridad de corazón. ¿Quién se está preparando? ¿Qué persona? Pero no quiero que me lo hagas por protocolo, por diplomacia, o porque hasta tú mismo te ves capaz de autoengañarte. Porque hay gente que dice, yo estoy inconectado, yo estoy conectado. Y le digo, estamos a marzo y no has hecho un... O sea, no me digas que estás conectado. Conectado significa energía, movimiento. ¿Entiendes? No me digas que estás conectado cuando no te estás moviendo. ¿Entiendes? ¿Eso es como hacer el amor sin moverse? Y es la persona que está a tu lado. Muévete, mijo. ¿Entiendes? Las damas saben a qué me refiero cuando dicen, ay, papi, muévete, papi. Y hay gente tan religiosa, tan intelectual, que eso no les causa risa. ¿Por qué? Leguleyos. ¿Qué cosa? Leguleyos. Por eso no crecen. Porque creen que el mundo es como ellos. Y el mundo no es como ellos. Y menos el mundo empresarial. En el mundo empresarial, te tienes que mover. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.